Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente quienes nos están sintonizando a través de nuestros canales de YouTube, nuestros canales institucionales. Estamos en otro episodio, en otro video podcast de lo que hemos llamado Diálogos Académicos. Estamos aquí en el nuevo audiovisual de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y tengo el placer de compartir durante esta tarde con la académica Kemi Gerson. Kemi, ¿cómo estás tú? Muy bien y muy contenta de estar aquí contigo. Fantástico, Kemi. Bueno, Kemi, para los que no te conozcan, vamos a hacer una pequeña introducción tuya respecto de tus grados académicos, respecto de tu quehacer, para un poco establecer un marco. Kemi Gerson es una académica, es licenciada en Letras de la Universidad de California, Estados Unidos. Kemi también es magíster en Literatura de la Universidad de California. Y eres doctora en Filosofía y Letras también de la Universidad de California en 1981. Así es. En Estados Unidos. Cuéntame, ¿por qué tus estudios de licenciatura, magistral, doctorado son afuera? Cuéntame un poco, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Es que yo soy primero una emigrante. Mi padre decidió irse en el 64. Así que, bueno, yo llegué allá y empecé a estudiar, salí del Liceo 7 de acá. Y en el medio de mis estudios, cuando estaba ya en los primeros, primer año del doctorado, ocurrió el golpe militar en Chile. Y me puse a trabajar en Derechos Humanos. De hecho, fui directora de un organismo de Derechos Humanos del Consejo de Iglesias de San Francisco, en California. Hice eso como ocho años. Y después, bueno, terminé y me fui a enseñar a la Universidad de California, al Departamento de Estudios de la Mujer y de Literatura. ¿En qué año volviste y llegaste de nuevo a la Universidad de Chile? Bueno, a mí me pusieron en la lista, en la lista que tenían en ese momento. Y me sacaron de la lista, era bien curioso porque sacaban listas para sacar, para poner a gente en la lista. Me sacaron de la lista en octubre de 1984. Y ahí empecé a venirme a Chile. Hasta que me demoré porque, bueno, tenía que abrirse algún concurso. Y se abrió el primer concurso público en la Facultad de Filosofía, en 1990, por ahí. Tú formas parte de una generación de académicos, para quienes no conozcan esa parte de la historia reciente de la Universidad de Chile. De un conjunto importante de académicos que, por diferentes razones, en general casi todas son exilios o exilios forzados. No pudieron seguir haciendo clases en la Universidad de Chile y vuelven, en más, a una generación importantísima al final del 89, en el año 90. Junto con una generación también de otros académicos que se acompañaron en esa situación. Así es, vinimos juntos con Grino Rojo. Grino Rojo. Y Bernardo ya estaba aquí, Bernardo Sodercazón. Olga Grau llegó como más o menos en esa época. Volvió, digamos. Ella estaba como en una suerte de exilio interno. Estaba fuera de la facultad. Fantástico. Bueno, todos académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile los vamos a tener en otros episodios también de diálogos académicos. Kemi, no hemos entrado todavía en lo más importante, tus áreas de trabajo. Tú te especializas en áreas tremendamente específicas. O sea, quizá no tan específicas, pero sí representas un nombre obligado al momento de hablar en estos temas. Género, estudios culturales, literatura, investigaciones en género y trabajo. Esas son tus líneas. Pero cuéntame, ¿cómo es posible? ¿Cómo entras primero? ¿Entras por el área de género? ¿Entras por la literatura? ¿Cómo es posible que mantengas esta diversidad de especializaciones? Bueno, literatura es el centro. Literatura es lo que yo primero estudié. Y te diría, mis primeras lecturas tienen que ver con Gabriela Mistral y Pablo Neruda, o sea, Donoso. No quiero seguir nombrando porque tenemos un país de muy buena literatura. Pero nos forjaron estos poetas. Y yo seguía afuera. De alguna manera era la patria que no tenía en términos de tierra. Era la patria imaginada, como diría después Gabriela Mistral en un libro póstumo. Peregrina, pero siempre aquí, de alguna manera, en esta patria que me forjó con imágenes, con ideas y también con muchos afectos que quedaron aquí. Y por eso la literatura fue, de alguna manera, mi patria, mi matria, diría Gabriela Mistral, mi matria. Entonces, a partir de la literatura empezamos a ver el mundo de otra manera. Y la idea de una matria de nuevo tipo, acogedora, solidaria, eso estaba en estos poetas. Y bueno, de ahí empieza la idea de que la literatura no es solo del circuito académico. Entonces, yo empiezo a salir un poco a sentir que la institución académica es como un corset. Y para los 60, uno no quería nada con corsets. Entonces, soltarse, abrir la idea de una universidad abierta. La idea de que la poesía también andaba en las calles. Había un movimiento de poetas en las calles en San Francisco. Con Ginsberg, con todo ese movimiento del 68 que yo lo viví plenamente en San Francisco. Con todo el movimiento hippie, todo entonces era, la cultura estaba viva y te rodeaba. No estaba recluida en un ámbito como el ámbito académico solamente. Ni en los museos, ni en las salas, solamente en las calles. Fantástico, ¿no? Fantástico. Por ejemplo, yo recuerdo en plena época hippie que se hacían happenings, que eran como performances. Y en el parque Golden Gate, es el parque más grande de San Francisco, recuerdo que me pidieron leer alturas de Machu Picchu en español. En español. Con poetas. Y yo me puse a leer en español y había como 300 personas ahí. Y fascinado, yo dije, oye, ¿y ustedes hablan español? No, nos encanta el sonido. Para que vieran el mundo en que vivíamos, ¿no? Era un mundo que tenía que ver con puentes. ¿Cómo nos acercamos los unos a los otros y las disciplinas se abren a un campo mucho más amplio? La literatura a la cultura. Y luego la cultura, bueno, ¿quiénes hacen cultura? Bueno, hacen cultura a los poetas populares, las poetas populares, las cantoras y, por supuesto, los poetas más letrados. Pero ya tú ves, uno se abre. Y además, bueno, me puse a cantar, tuve en un grupo ahí, 15 años. Cantábamos Violeta, cantábamos, no sé, Atahualpa Yupanqui. Entonces era una continuidad, la vida académica de la vida ciudadana, podríamos decir, de ciudadanías artísticas. Éramos actores de activas, vivas. Bueno, hoy, recién yo creo que por lo menos nuestra generación, Pablo, somos capaces de palpar eso y de establecer la calle como un lugar social, como un lugar abierto, como borrar esa definición, esa línea entre lo académico, lo cultural, lo público. Claro, claro, claro. ¿Qué me, cómo llegas al tema de género? Claro. Bueno, entonces, en ese tipo de mundo que yo vivía en los 60, surge un poeta chileno muy poco conocido que es Fernando Alegría. Y él escribe un libro que se llama Instrucciones para desvestir a la raza humana. Es un libro bellísimo que no se lee acá. Y me gustó porque era una combinación de deseo, cuerpos deseantes, y empezar a mirar cómo la sexualidad es construida culturalmente. Y eso fue, diríamos, que la poesía me trajo a reflexionar de por qué la gran mayoría de los poetas eran varones, y cómo ir armando una cultura que no excluyera, que no segmentara, que no segregara. Y si era importante que las mujeres también fueran emisoras, evidentemente, tenemos un país maravilloso, donde las mujeres campesinas cantan y crean. Eso no pasa en todas partes. No solo payadores varones, sino mujeres, como Violeta y tantas otras. Entonces, evidentemente, ese movimiento donde las cantoras populares han estado, bueno, desde que yo era chica en los campos, para las cosechas, siempre había mujeres cantoras. No había esa cantidad de mujeres en la letra, ni en la poesía. En la poesía formal, al menos. En la poesía formal. Entonces empecé a pensar, ¿por qué? ¿Qué pasaría? Porque si tú miras la producción de Violeta Parra, ella cambia, cambia el código de las cosas. En su poesía popular, llegamos a una altura, tanto musicalmente como verbalmente, a una altura de cualquier gran poeta épico de la historia de la literatura. Donde aparecen los grandes temas de cómo soy, cómo me siento, quiénes somos, a dónde vamos, qué significa la muerte. En fin, a construir identidades que tienen algo que decirle al mundo, al mismo tiempo que escuchar los sonidos de la calle y del mundo, los cuerpos. Entonces empieza la idea de cómo está también relacionado el cuerpo con la escultura, los cuerpos con la escultura. Y venimos saliendo en los 60 de la era victoriana, que al mismo tiempo que era segregadora de las mujeres en el ámbito de lo público, era muy puritana respecto del erotismo y el deseo. Y nosotros en los 60 éramos muy abiertos de cuerpo. El cuerpo era fundamental. No me imagino lo que debe haber sido llegar en los años 90 acá a un Chile... Absolutamente. Claro, porque es un Chile muy dictatorial, rígido todavía. Habían curas haciendo las noticias. Claro, haciendo las noticias. Y miedo. Y miedo. Ahí sí vi el miedo por primera vez, aunque evidentemente afuera yo trabajaba en un centro de derechos humanos de la iglesia y recibíamos toda la información que venía de la vicaría, de la solidaridad y de las grandes revistas de la época. Pero no es lo mismo leer sobre esta realidad que enfrentarte una vez que estás acá a ella. Piensa en los 60, los Beatles, los grandes cantantes en Chile, los grandes cantores populares, y de repente encontrarte en un país que viene saliendo de cuerpos rígidos, de terror, de miedo, de falta de lugares para expresarte, en donde lo público todavía estaba muy tímidamente ocupado por la gente. Entonces los cuerpos rígidos, las desconfianzas y el miedo. A eso llegué, ¿no es cierto? Y a romper también esquemas. Claro, a tratar de romper esquemas y seguir siendo la que yo era cuando vivía... No en Estados Unidos, porque Estados Unidos no representó nunca para mí algo muy importante. Digamos, me gustó el movimiento hippie. Y además, cuando me pusieron en la lista negra, yo empecé a ir a México. Yo vivía en California, que era la frontera. Y nos juntábamos, cantábamos y qué sé yo. Nos tomábamos un rayito y decíamos, vamos a tomar desayuno a Tijuana. A Tijuana, fantástico. Y nos comíamos un pozole. Y México me apapachó. Fantástico. Entonces siempre quise volver. Volver a América Latina, así como el tango, pero volver. Volver. Volver en cuerpo y alma. Fantástico. Estamos haciendo diálogos académicos con Kemi Yersun. Kemi, tú me estabas contando, vuelves a los años 90, acá a la Universidad de Chile, vuelves a la Facultad de Filosofía de la Humanidad de la Universidad de Chile. Aquí tú también construyes espacios importantes que hoy son realidad. Bueno, ahí me encontré con una persona inolvidable, que es Lucía Invernisi, nuestra decana de esa época. Persona que echaremos de menos para el resto de nuestras vidas. Una persona realmente, no sé si has escuchado tú. Yo la conozco de... Ah, la conoces de la época en que iban a sacar a los chiquillos y se los llevaban presos. Ella se metía. No, no, no. La conocemos, yo lamentablemente la conozco por registro que existe. Es un ser humano tan especial. Tan especial. Entonces ella, cuando vine por primera vez yo allá a la universidad, me dijo, no, me dijo si nosotros tenemos un grupo de gente que estudiamos literatura de mujeres. Entonces me fui al grupo y conversamos y empezamos a soñar hacer algo distinto. Así que me invitó a hacer el primer seminario de la Universidad de Chile sobre estudios feministas y de género. Teoría feminista y género. Y aquí llegué. Ya no te despegas. No me salí nunca más. Eran como 200 los estudiantes. Primera, no sé si fue el 90. Y realmente estaba, bueno, desde Pedro Lemebel, Pancho Caza, Nelly Richa. ¿Quién no estaba ahí en ese grupo? Porque la gente todavía tenía esta sensación de que solo no hacemos nada. Solas no hacemos nada. Armar un cuerpo de personas, una comunidad. Y yo llegué y había esa comunidad. Estaba aquí en los 80, ¿no? Con Diamela El, Titipan, Chocazas, las yeguas del apocalipsis. ¡Qué fantástico! O sea, había aquí, ¿no? Actividades impresionantes. La cultura no pasaba necesariamente por la Universidad de Chile. Kemi, ¿cómo te explicas tú que desde ese entonces todo este tema siga siendo presente? Cada vez se ha reescrito y cada vez tiene una vigencia mayor. Es súper interesante porque han pasado varios años, han pasado varios procesos. Chile ha cambiado varias veces, pero aún el tema género es un tema que nos sigue dando es un tema no resuelto y es un tema además que sigue generando reflexiones en muchos sentidos diferentes. Sí, yo creo que género, cuerpo, ciudadanías corporizadas, sexualidad, todavía constituyen áreas del saber y del hacer que en el caso chileno están cruzadas todavía por una era puritanoide, por decirlo así en chile. Por decirlo menos. Hoy justamente se está y nosotros hemos armado un manifiesto en la Universidad de Chile de mujeres por los derechos sexuales y reproductivos. Hoy se está pensando que va a pasar una ley que fue discutida en las universidades, en las calles, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, que es el derecho al aborto en tres causales. Y después de pasar por todo eso se nos remite lo más probable, no sé si ya ocurrió, al Tribunal Constitucional porque sectores conservadores desoyendo todo lo que ocurrió democráticamente en el Parlamento deciden acogerse a un elemento que queda de la Constitución pinochetista para forzar una decisión que lejos a todos las encuestas muestran que más del 70% de las chilenas y los chilenos estamos por los derechos sexuales y reproductivos. Lo que te quiero decir con esto es la sexualidad para mí tiene que ver no solo con la búsqueda de la felicidad, uno de los aspectos de la búsqueda de la felicidad es evidentemente la sexualidad. no el único, el imaginario poético, bueno, la búsqueda de felicidad pasa por los derechos y en ese sentido la sexualidad es un área fundamental del ser humano, de lo humano. Entonces, cuando vemos que la sexualidad está definida exclusivamente desde el punto de vista de la reproducción y nosotros queremos ser creadores, bueno, el desafío sería ¿por qué no ir creando construcciones sexuales más afines a la pluralidad de formas de vivir que tenemos los chilenos y las chilenas? en ese sentido hay otro corset yo creo que yo me he enfrentado a muchos corsets ¿no? el corset de la academia concebida a expensas de la ciudad y los cuerpos concebidos a expensas de la sexualidad la poesía la literatura pensada desde solo las ideas y no el deseo o sea te fijas cómo ir armando paradigmas de imaginación y cultura que sean más inclusivos y menos restringidos y en ese sentido es que abarco desde el poema hasta ¿en qué condiciones producimos literatura? ¿en qué condiciones enseñamos? y ahí me metí al trabajo porque para mí el trabajo es lo más digno de la humanidad y lo que tú haces y lo que yo hago en este momento es trabajo y la idea de que el trabajo pueda también ser una fuente deseante una fuente de dignidad de autonomía de libertades ¿no? en ese sentido es que yo trabajé género y trabajo entonces tú dirías tan amplio y sigues trabajando ahora yo te saqué de clase y te robé un rato estamos con Kemi Oyarzún haciendo diálogos académicos desde el nodo audiovisual de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Kemi te quiero llevar a un tema es una publicación que ya prácticamente está saliendo dentro de poco tiempo cuéntame polifonías del cuerpo género y literatura lo va a editar ediciones LOM cuéntame de qué se trata esta publicación mira esta publicación es bastante extensa y la he estado trabajando durante años en el fondo de lo que se trata es revitalizar la historia de la literatura pero desde la perspectiva del cuerpo las percepciones las imágenes la vida la fuerza de la vida la energía y el cuerpo como materia energía porque el cuerpo va a estar reducido a la mente o al ojo esa era mi inquietud y en literatura evidentemente la el panorama que vemos es muy distinto desde yo trazo ahí desde el hermano Asno de Barros hasta de Barrios perdón hasta de Amela Eltit eso es un gran recorrido es un enorme recorrido porque es la idea de ver una suerte de historia con otra manera de mirar la historia que tiene que ver con la corporalidad las corporalidades las imágenes verbales y quienes las construyen desde hombres y mujeres pero desde esa mirada desde el centro en ir desvistiendo a la raza humana como decía Alegría es una gran tesis es una gran ¿cuántos años has trabajado? bueno en realidad en el fondo tiene que ver con con cuestiones que yo me planteaba en los 80 de los 80 para acá hace una reconstrucción hace un viaje un viaje supongo sí es un viaje es un viaje y es cuerpo poder y literatura o sea aquí hay voce represión aunque sea censura autocensura y escritura y como la escritura va posibilitando un un rearmado de las relaciones entre los cuerpos y la geografía entre los cuerpos y nuestra imaginación en la sociedad por supuesto con una mirada también social porque en el fondo lo que a mí me mueve es poesía y ciudadanía ese ámbito ese ámbito ese recorrido porque tiene que ver con autonomía yo puedo soñar todo lo que quiera pero si no soy capaz de hablar con otros y con otras en espacios públicos entonces yo creo que me voy quedando otra vez reducida con otro corset y eso es lo que miro desde muy atrás en realidad desde Flora Tristán antes de el hermano Ano desde Flora Tristán esa peruana que dio un viraje muy distinto al viaje colonial ella está en Francia es hija de un peruano y vuelve el peregrinaje la lleva desde París a Perú que es todo lo contrario del viaje colonizador en el sentido de que la gran mayoría de los que vinieron del mundo europeo acá vinieron a entregar una visión ella viene a preguntarse por sus orígenes no a imponer algo sino y claro una gran feminista al mismo tiempo una feminista de la primera ola que está luchando cuando vuelve porque al final era una hija ilegítima y nunca la reconocieron ella volvió a Perú a buscar una identidad se da cuenta que ella entre comillas va a seguir siendo huacha porque no es reconocida y vuelve a París trabaja como obrera y lucha por los derechos del sufragio fantástico bueno cuando vamos a ver polifonías del cuerpo género y literatura cuando porque me dejaste absolutamente encantado con la propuesta narrativa ¿sabes cuándo más o menos vamos a tener alguna luz con esa edición? sí yo creo que en un par de meses fantástico estaban hasta hace tres semanas los evaluadores internacionales que tú sabes no es llegar y publicar pero eso hace que tus publicaciones también vamos a contar bueno la publicación polifonías del cuerpo es de ediciones Zulom probablemente está en su página web pero también para que la gente sepa quienes no te conocen otras publicaciones recientes es Tinta Sangre de Editorial Cuarto Propio sujetos y actores sociales reflexiones en el Chile de hoy a mí me encanta de Editorial LOM vamos a quizá en otro episodio a hablar sobre esas publicaciones que son muy 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 interesantes sin embargo hay algo que sí quiero conversar contigo en estos minutitos que nos quedan de este café que nos hemos tomado en diálogos académicos seguimos conversando con Kemi Oyarzun se refiere a un nuevo programa académico de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades se refiere a los temas que ya hemos hablado cuéntanos de qué se trata este doctorado que vamos a anunciar en los próximos meses bueno este sería el primer doctorado que va a realizarse en Chile sobre género sexualidad y cultura en ese tridente sí es un doctorado interdisciplinario que tiene aportes desde medicina ingeniería derecho literatura ciencias sociales o sea es muy abarcador muy interdisciplinario me encanta nuestra en el doctorado y tenemos un claustro con figuras muy connotadas es que además tiene la interdisciplina te brinda además esa mirada tan amplia tan enriquecedora claro es muy importante porque los magíster primero nosotros empezamos con un postítulo luego hemos seguido con diplomados y con un magíster la gran mayoría de las personas que trabajan acá en los magíster o que han hecho los diplomados vuelven a sus lugares de trabajo en ese sentido han contribuido a lo que tú mostrabas que hay un cambio generacional yo me acuerdo que las sindicalistas nos decían nosotros salimos después de los diplomados y todo el mundo nos dice pero por Dios ustedes son las trabajadoras que más saben de género entonces ahí está hemos hecho una contribución ya y yo creo que los jóvenes y las jóvenes nos han tomado en el fondo la palabra y hay en los movimientos ciudadanos hemos visto el género realmente vivo pero nos interesa realimentarnos y que hace un doctorado un doctorado puede permitirnos el aire del techo para seguir investigando sin necesidad de que nosotros estemos anexadas o las personas que vengan a estudiar anexadas directamente a una actividad pedagógica o laboral sino que de verdad es la idea del conocimiento por el gusto el doctorado te permite mucho más disciplina más rigor más rigor en fin pero al mismo tiempo el acto de poder reflexionar e investigar más gratuitamente necesitamos esos espacios esos cuartos propios que nos permitan repensar para el futuro estratégicamente el género en cultura en sociedad en trabajo cuéntame para quienes está dirigido ese doctorado es un doctorado abierto para todos los profesionales es un doctorado que tiene un perfil más bien academicista cuéntanos un poco bueno el doctorado definitivamente todos los doctorados en todo el mundo tienen un nivel de rigor verdad y de sistematicidad yo estoy ahora en el claustro del doctorado de la facultad de ciencias sociales estoy en el claustro doctoral de acá en literatura en estudios culturales siempre he estado colaborando pero lo que se requiere y no lo tenemos todavía es una masa crítica con posibilidad de crear pensamiento crear conocimiento desde los estudios de género ya a un nivel mucho más riguroso mucho más sistemático y no tan o sea además siempre vamos a estar territorializadas o sea nosotros siempre vamos a constituir una academia que piensa y se piensa en un contexto de puertas abiertas pero de todas maneras necesitamos ese cuarto propio que nos permita repensar sistematizar generar conocimiento conocimiento nuevo y que a su vez en género que a su vez tenga en cuenta las condiciones particulares de vida de las latinoamericanas y los chilenos las chilenas y los latinoamericanos o sea desde este sur este sur nuestro esta realidad para quienes estén interesados en este doctorado bueno cuando se lance filosofia.chile.cl ahí va a estar el detalle también van a estar las condiciones de participación de postulación así que hay que estar muy atento a esa página y quienes te quieran conocer quienes quieran conocer tu trabajo quienes de repente quieran venir como oyentes las puertas están abiertas a quienes te quieran conocer sí y de hecho siempre tenemos oyentes en este momento tenemos dos cursos que son de esta facultad de posgrado uno para doctorados y magíster sobre Foucault es una cátedra sobre Foucault que tenemos casi permanentemente en esta facultad y el otro curso de posgrado es una introducción a los estudios de género y teoría fantástica así que cualquier persona así que bienvenidas y bienvenidos departamento bienvenides bienvenides departamento de literatura Kemi Oyarzun insisto también es una invitación abierta Kemi te agradecemos enormemente tu tiempo tu disposición haberte tomado este rico café en este episodio de diálogos académicos nos faltó mucho más por hablar pero de todas formas nuevamente te agradecemos agradecemos tu generosidad y agradecemos también la posibilidad de conocerte un poquito más filosofia.chile.cl para quienes deseen conocer más sobre el trabajo de Kemi Oyarzun nosotros nos vamos ahora insisto suscríbanse al canal de youtube del nuevo audiovisual de la facultad de filosofía y humanidades que es de donde estamos haciendo esta grabación muchísimas gracias a todos hasta luego hasta luego